Yo sé que tú y yo Nos queremos Pero esto tiene que terminar No debió ocultarlo Tanto tiempo Tú mereces que te quiera más Que te escriban canciones Poesías Que te hagan sentir especial Tus lágrimas se están corriendo Creo que ya sabes Qué va a pasar No te inclines para darme un beso Y mejor me paso a retirar Si te miro directo a los ojos No podré decirte la verdad Que existe alguien Que tengo compromiso No te lo esperaba Sé que mis palabras acaban contigo Y yo sé que te duele Yo siento lo mismo No lo merecías Perdóname niña Por jugar contigo Dejaste en mis labios Mágicos pesitos Saúl el Jaguar Que existe alguien Que tengo compromiso Que tengo compromiso No te lo esperaba Sé que mis palabras acaban contigo Y yo sé que te duele Yo siento lo mismo No lo merecías No lo merecías Perdóname niña Por jugar contigo Dejaste en mis labios Mágicos pesitos Y dejaste en mis labios Mágicos pesitos 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 Gracias.